mi gente buenas tardes leal a Cristian Casablanca vámonos rapidito para que el vídeo no suba ni a tres ni a cuatro minutos me he quedado callado ustedes saben que yo exploto me hecha corta con el tema de mi hermano el alfa que ustedes saben que si hay una gente que ha apoyado al alfa desde que salió hasta ahora ha sido Cristian Casablanca en la televisión en todos los programas míos todos los chicos míos todas las veces que yo fui a cobrar a las bancas dinero era con un tema del alfa para que ese tema se pegara cada vez que yo abría mi programa de televisión salida anuncio siempre el tema del alfa el tema del alfa el tema del alfa cada vez que me sacaba el dinero que lo ponía ahí en el escritorio lo tiraba para arriba el tema del alfa siempre todos los temas del alfa en la mayoría de vídeos yo he participado del alfa se ve que lo quiero me he quedado callado no voy a hablar mal de lo boricua porque ustedes saben que yo voy a dar donde es no hay una gente más mala en el planeta tierra que la raza de nosotros los dominicanos cuando yo digo que soy de australia que no soy dominicano no quiere decir que no nací en territorio de república dominicana mira como me pongo rojo quiero decir que no tengo el comportamiento la envidia la maldad la crítica el egoísmo que tenemos nosotros dominicano es una burla en vez de nosotros apoyarnos los dominicanos lo que hacemos es moderno moderno ustedes saben que a todo lo del género de la música urbana al 95% yo la ayuda de mi plataforma yo he puesto los vídeos he puesto todo sin cobrar un centavo nunca cuando han necesitado un carro un vehículo mío para un vídeo ahí estaba apoyando cuando viene un talento nuevo como la molleta que le mando un beso apoyándole inmediatamente todos los talentos nuevos que tienen un don de verdad se le apoya se le ayuda con la economía se le ayuda con con los vehículos para los vídeos con todo pero yo no había visto una gente que critique más y que odie más a su propio hermano que el mismo dominicano en vez de ustedes apoyarme a mí apoyar al alto apoyar a sandiago no es que automáticamente debe decir las cosas para que no se equivoquen miren me voy a arrodillar y en días ustedes van a ver algo que hay yo no sé hoy apuesten a mí no de parte mía no de parte mía de quien hay yo no sé en día usted van a ver algo por eso yo no quería hacer el vídeo y por eso yo no quería hablar porque si una nación no tiene a nosotros eso no hay problema eso normal pero miren desde argentina allá en el polo sur hasta el polo norte de la antártida tú vas y analiza el argentino el chileno el panameño el peruano el brasileño el colombiano el peruano los otros países de ya que más brasil ya lo dije colombia perú panamá costa rica el salvador honduras méxico eeuu canada alaska hasta la antártida república dominicana cuba puerto rico no hay un ser humano que le lleve en envidia en maldad en crítica y en estúpido porque esa es la palabra que nosotros dominicanos entonces por eso es que yo digo no soy dominicano 2 4 un policía 2 1 1 2 4